La afición nos visitó el boxeador Marco Verde, ganador de la medalla de plata en la categoría de 71 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París. En entrevista con mi compañero Carlos Cruz, habló de varios temas, entre ellos la posibilidad de saltar al profesionalismo. Esto es parte de su conversación. Desde antes de clasificar a juegos, esa era mi mentalidad, clasificar y lograr una medalla. Y desde entonces ya está mentalizado, no es solo que me mentalicé un año, fueron años, bastantes años. Y pues claro que alguien se mentaliza y cuando lo logras tú te veías, te ves con eso. Tal vez no es normal, pero tú ya lo sientes, te ves así y ya al momento de temerla sientes mucha felicidad por haberlo logrado. Estoy muy claro que son completamente dos mundos diferentes. ¿Te puede dar o no? ¿Te puede irse en el amateur? ¿Lo voy a hacer en el profesional? No, claro que no. El profesional es completamente diferente, más round, guantes más chicos. Así que es trabajar, trabajar y siento que tengo para dar algo. Así que voy y tal vez lo intente, porque no sé si me voy a ir al profesional o me quedo en el amateur. No, es algo que no me interesa, o te enfocas en uno, te enfocas en el otro, porque al final va a llegar un punto en que sí vas a hacer cuatro rounds, seis rounds, pero va a llegar un punto que vas a tener que hacer ocho o vas a tener que hacer diez. Tal vez no lo vas a querer porque quieres ser en el amateur, pero lo llamativo y lo interesante viene después de los diez. Así que hacer diez y tener una pelea en un mes después amateur, tu cuerpo no vas a aportar. Es difícil, me gustaría, me encantaría. Ganar una de ahora, me encantaría, pero al final es un volado. Así como esos juegos, bueno, sí gané medalla, pero tal vez en el otro sí que no gané medalla. O sea, todo es un volado. Pues tengo tiempo, pero al final yo la quiero tomar antes de que se acabe el año. Sí, ¿no? Desde el premio municipal también y premio estatal y por supuesto el premio nacional vamos a buscar. Contento de ganar los tres y no se puede ganar los tres, no pasa nada. Al final, si hay alguien mejor que yo, qué bueno. Al final es una experiencia increíble el sentir tanta gente en cada pelea, así que fue muy bonito. ¡Gracias!